Juan Carlos I necesita atención médica a las 24 horas, la última operación no salió bien. Juan Carlos I ha sido en los últimos años uno de los hombres que más ha perjudicado a la imagen de la Casa Real Española. Es por eso que, viendo como era habitual que aparecieron en los medios noticias muy negativas sobre su figura, desde la institución decidieron tomar cartas en el asunto y, por un lado, alejarlo tanto a él como a las infantas de las figuras de Felipe VI y Leticia y, en el caso concreto del emérito, invitarle a que se marchara de España, en concreto a Abu Dhabi. La estrategia no era otra que alejar al emérito de los focos y de la polémica española, una estrategia que tiene como objetivo intentar separar al máximo la imagen de la anterior monarquía respecto a la actual. Este sentido, cuentan que, si bien es cierto que Leticia no quiere saber nada ni de su suegro ni de su suegra, una reina Sofía que sí que sigue viviendo en España, el rey Felipe sí que suele estar mucho más atento a las necesidades de su padre. La última operación del emérito le está pasando factura. Y uno de los principales motivos de preocupación de la actual rey respecto a su padre es el estado de salud de mérito. Más allá de que hace ya años que Juan Carlos I tenga muchos problemas de movilidad, cuentan desde el entorno de la familia real que ha sido una de sus últimas operaciones, en este caso una operación relacionada con su piel, la que le está generando serios problemas.